Muy bien, llegamos al final del programa, este es nuestro último bloque compartiendo con Mauro Blandi desde Capital Federal, desde Buenos Aires, desde su departamento allí, este joven pampeano de 33 años, ¿casado o no? No estás casado Mauro, ¿no? No, casado no, acá me está acompañando mi novia, pero no, no, por la hora... Un abrazo para eso, ¿cómo se llama la novia? ¿Cómo se llama? Marina. Para Marina, un beso grande, la asistente, la asistente, la representante en poco tiempo. Sí, sí, la verdad que tiene pasta. Tiene pasta, está detrás de escena y se nota la mano de ella. Para pelear números, contratos y esas cosas. Es fundamental eso, Mauro, es fundamental. Pero yo no la tengo esa pasta, sí. No, por eso. Aparte el artista, pocas veces la tiene el artista, el artista no puede, no puede y no debería, ¿no? No debería, porque es desgastante. Claro, no hay obligación. Sí, es mejor delegar eso. Exactamente. ¿Sabés delegar? ¿Te gusta delegar o no te cuesta? Y a veces me cuesta, me cuesta a veces. A mí me pasa lo mismo. Uno que está muy encima con sus cosas, pero hay que aprenderlo, porque a la larga siempre es mejor. Totalmente, totalmente. Y está demostrado, sos un tipo que trabaja en equipo, que le gusta trabajar en equipo, no estás lejos de eso. A mí también me pasaba lo mismo. Trabajé y trabajo con muchos equipos, pero me cuesta delegar. Es una lucha que tengo. Bueno, Mauro, querido, en el final, qué importantes son las plataformas, las redes sociales, en esto de lo comunicacional. ¿Le das bola, le das importancia a todo esto? Sí, sí. Personalmente no. Siempre pasé por etapas cuando era pibe, digamos, de postear cualquier cosa. Pero sí, artísticamente ahora veo a las redes como, o sea, lo único que quiero usar las redes es para mostrar mi arte. Totalmente. Así que, así le estamos dando bastante importancia. En este momento no, ninguno de los dos, hablando de delegar, de dividir tareas y eso. No, en Rinkton se ocupa el baterista y en Aeronauta se ocupa más que nada el guitarrista, aunque ahora yo empecé a ayudar, porque hace poquito sacamos el primer videoclip, así que estamos, estoy como metiendo de vuelta en el mundo, viste. En parte te quedaste una semana y ya te perdiste los pasos que hay que hacer para esto, para lo otro, todo el tiempo nuevas aplicaciones, formas de publicar, de compartir. Así que, nada, ahora me estoy metiendo de lleno en ayudar en Aeronautas y están también en Rinkton. Bueno, recordanos las formas de contactarte con el tema de redes sociales, en especial manera, para todos los televidentes. Sí, con Rinkton estamos como de Rinkton oficial, tanto en Instagram como en Facebook y YouTube, y con Aeronautas, como Aeronautas Music. Así, arroba Aeronautas Music, ahí nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook también y en YouTube, y también en Spotify, donde está subido el primer EP de la banda. Si bien ahora, hace poco sacamos el primer videoclip, ya hace un tiempo que tenemos publicado el primer EP, y ahí ya hay seis temas, entre ellos, que hice la versión acústica reciente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hay que centrar la atención por allí, ahora más que nunca. Bueno, quiero agradecer a la gente de Zoom, estamos haciendo la comunicación por Zoom, lo veníamos haciendo por Beamix, Cal, pero bueno, nos ha fallado en el día de hoy, están bastante saturadas las comunicaciones, y en esto va a tener que trabajar mucho la tecnología, ¿no? En mejorar las bandas anchas y todo, porque no hay banda ancha que aguante, ¿no? No, tal cual, y también los usuarios también van a tener que... Tal cual. Zoom permite hasta 100 enlaces, ¿no? Pero tiene algunas fallas también con respecto a la privacidad, pero bueno, están adaptándose un poco todos, inclusive a aquellas plataformas muy conocidas. Mauro, querido, un abrazo enorme, me gustaría que cierres la nota con lo que quieras, con los saludos, con lo que quieras. No, bueno, en principio, principalmente agradecerte a vos, porque ya no es la primera vez que me invitás, que me tenés en cuenta, y no solo en lo personal, sino también para mostrar los artistas, los coterráneos, ¿no? Así que te felicito, y también que estés en esto también de adaptarte, de estar metiéndole para adelante, como se debe. Y bueno, después agradecer, mandar un saludo a toda la gente de La Pampa, mis amigos, mi familia, y bueno, y que ojalá que cuando esto afloje pueda estar cantando por allá, y ahí los invitaré a todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En alguna fiesta provincial o nacional, de esas lindas que se hacen al término del año, al comienzo de cada año, allí una banda de rock con todos los pampeanos, o una banda de rock con Mauro y con sus temas propios, con estas varias provincias que lo componen, así que un abrazo grande para cada uno de ellos, para tus compañeros de trabajo, bueno, para tu compañera allí en el estudio virtual que montaste, muy lindo, hay mano de mujer ahí, muy bien decoradito con los almuerones, muy bien. Sí, hermano, esto fue medio una premonición, porque está desde antes, mirá. Mirá qué bárbaro, mirá. Let's stay home. Bueno, sí señor, clarito. Así que sí. Bueno, bueno, Mauro querido, un cariño enorme, un abrazo grande. Un abrazo. Y esperemos encontrarnos pronto y darnos un abrazo. Vale, te agradezco mucho y mando un fuerte abrazo y saludos por acá. Gracias Mauro. Bueno, Mauro Blandi desde Buenos Aires. Llegamos al final de Dones y Talentos, hasta la próxima edición, con más artistas de la provincia de La Pampa y de nuestra querida Argentina. Cuando las musas se inspiran y se hacen dueña del tiempo, hacen que nuestras canciones las pueda escuchar el pueblo. Dios bendice a cada hogar, junto a dores y talentos. Sueños que forman la esencia, a la tira y corazones. Dios arropa con su manto, tantas y bellas canciones. El viento lleva en su canto todas nuestras expresiones. La Pampa nos da sus frutos, el monte da sus misterios. Del sagrado río Atuel, traemos su canto nuevo. Cantan todas las calandrias, junto a dores y talentos.